¿Sufres de incapacidad para distinguir sonidos agudos, ruido o zumbido en los oídos? ¿Ha probado varios tratamientos y nada funciona? Estoy aquí para presentarle una solución que puede transformar su vida. Hola, me llamo Renata, he padecido estos mismos síntomas, sé lo que estás sufriendo, quédate conmigo y podré ayudarte a mejorar tu salud. Fui al médico y me recetó a Kustan, debido a que es el único que me ha ayudado a deshacerme de estos síntomas, decidí hacer este video para ayudarte a ti también. Quédate conmigo hasta el final del video, te voy a contar todo sobre Kustan y tengo dos alertas muy importantes para que no pongas en riesgo tu salud y no pierdas tu dinero. Kustan es un producto innovador diseñado para el cuidado de la salud del oído. Se trata de unas gotas auriculares especialmente formuladas para ayudar a mantener la higiene y el equilibrio en el canal auditivo. Este producto ha sido desarrollado por un equipo de expertos en salud auditiva. Ayuda a limpiar suavemente el conducto auditivo, eliminando posibles acumulaciones de cerumen que pueden causar molestias e incluso afectar la audición. Las propiedades específicas contribuyen a mantener un ambiente óptimo en el oído, promoviendo una sensación de bienestar y confort. Utilizar regularmente ayudan a prevenir problemas comunes relacionados con la salud del oído, como infecciones o irritaciones. ¿Por qué es uno de los más vendidos Kustan ha sido utilizado por miles de personas en todo el mundo y nadie se ha quejado de efectos secundarios? Si usted sufre de incapacidad para distinguir voces en una multitud, pérdida auditiva general, dolores de cabeza, zumbido en los oídos, debilidad general, letargo, somnolencia, capacidad de trabajo reducida, trastornos del sueño e insomnio, solo tiene que utilizar Kustan Draps todos los días en los oídos durante el tratamiento. Y pronto va ahí tener mayor confort auditivo, reducirá los ruidos, crujidos y chirridos, los sonidos serán hasta 15 veces más nítidos, altos y claros, podrán captar cualquier sonido del entorno y se acabaron los zumbidos de oídos y los dolores de cabeza. Kustan le ayudará a tener su salud auditiva renovada en poco tiempo. Pero ten mucho cuidado, solo el Kustan original puede proporcionar todos estos beneficios. La gran demanda de este producto ha hecho que aparezcan muchas falsificaciones pero el Kustan original solo se vende en su página web oficial, los productos falsos no solo no funcionan y te hacen perder dinero sino que también pueden poner en riesgo tu salud. Así que para ayudarte he puesto el enlace a la web oficial en la descripción de este video, de este modo puede estar seguro de que recibirá el producto original al hacer clic en el enlace de la descripción se le redirigirá al sitio web oficial y podrá realizar su pedido, solo tiene que rellenar los campos con su nombre y número de teléfono. Y esperar la llamada de un representante que decidirá con usted la cantidad a pedir. El producto llegará a su casa en pocos días y solo pagará cuando lo reciba. Si todavía no está seguro de comprarlo o no, Kustan ofrece una garantía de devolución de dinero de 30 días. Si no le gusta el producto por cualquier motivo, puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica para obtener un reembolso completo. Pero date prisa, Kustan siendo uno de los productos más vendidos del momento, se está agotando rápidamente en su web oficial, para mantener la calidad del producto, solo se fabrican 2000 unidades de Kustan al año, eso significa que puedes quedarte sin el tuyo, así que date prisa y compra antes de que se agote. Recuerda que este producto solo se vende en la web oficial y el enlace a la web oficial está en la descripción de este video. Espero que este video te haya servido de ayuda, que estés con Dios, hasta pronto.